Yo tengo miedo. ¿De qué? Hay, en mi hogar y creo que en los hogares de todos, que tenemos artefactos, desde una heladera hasta una tostadora, lo que fuere, hay artefactos que no se pueden apagar ni durante la noche, cuando uno se va a dormir. Y siguen andando. Están ahí, están agazapados. Como ojitos colorados que lo contemplan en la penumbra con ansias de sus años. Y de pronto dicen algo, le dan alguna señal. Un ruido en la noche. ¿Por qué ese ruido? Arrancó la heladera. Sí. Le dice usted a su mujer, que se despertó espantada y gritando, clavándole las uñas. Arrancó la heladera, amor mío, le dice usted. Está despegándola de su cuerpo y tirándola fuera de la cama. No sin un cierto desprecio, que es indicio de otros previos. Pero bueno. No, esta ni... Bueno, la heladera usted no la puede desenchufar, claro que no. Yo creo que sí, que habría que desenchufar todos los artefactos eléctricos a las 11 de la noche. Ahí está. Como se hacía en Baigorrita. Claro. No hacía ni siquiera falta desenchufarlo, porque no se cortaba la luz. Claro, claro, ya iba a hacer todo. Se cortaba la luz a las 12 de la noche, bueno, entonces quedaba todo apagado y podíamos dormir tranquilos. Sí. Sin que se incendiara, estallara un aparato, se fulminara uno al ir descalzo al baño, etc. Sí, pero hay cosas que ahora, no sabes, bueno, la heladera, por ejemplo, no sé si la suya le avisa si pierde frío. ¿Qué? ¿Tú tienes una heladera que abra? No, no voy a lanzar una heladera. Oiga. Ese es el primer repartador. Que estoy perdiendo frío. Estoy perdiendo frío. Es una heladera española. Sí. No, la mía me avisa con una lucecita que cambia el dolor. Pero si es ámbar, si son dos, si es ámbar está en proceso de enfriamiento. Si es ámbar ya es muy difícil. Distinguirla de la noche. Porque el color ámbar no es tan claro como el rojo, ponerle. Bueno, si está roja, está todo mal. Pero ámbar, amerita una discusión con su mujer a ver si ese es ámbar. Claro. Como color calipso, por ejemplo. Sí. Será ese calipso, no, para mí es azul. ¿Y el ámbar qué es? Y el ámbar es un... Es un... Ni siquiera es el... Es un verde medio viejote. Sí. Que tirando amarillento. Es el color amarillento. Del pantró o del pernó cuando le tiene un chorro de... Claro, claro. Es una porquería, digamos. Bueno, pero si está en rojo, que pocas veces está en roja. Qué claro. Quiere decir que hay algún problema. La heladera fue desenchufada en algún momento, se apagó. Y, por ejemplo, supóngase que usted se levanta a la noche y descubre que la heladera está en rojo. Muy bien. ¿Qué hace? Llama a la policía. No, no, señor. ¿Cómo que es el 912? Hola. ¿La 912? No, no es así. Mire. La abro. La heladera está en rojo, así que está a punto de producirse una catástrofe. No, probablemente. La abre y siempre la señal en la heladera es que usted tiene que tocar la manteca. ¿Tocar la qué? La manteca. Ah, yo había entendido algo tan distinto. Usted va y toca la manteca. Si está blanda, santo remedio. Es que... Es que tuvo algún problema. Tiene que estar dura la manteca. ¿Usted cómo la tiene la manteca en la heladera? No tengo manteca. Bueno. ¿Qué cosa que... Mi heladera es prácticamente una... Su heladera no hay nada. No hay nada en mi heladera. Hay un limón del año 42 que está hermoso. Sí, sí, que está ahí. Pero está pegado, no lo puede sacar. Y cómo usted mide, debe haber algo que con el frío se pone duro y con el calor blando. Mi abuela. No, no sé. Bueno. La manteca está bien. Esa es la señal para ver cómo está. ¿Usted se levanta a las 3 de la mañana? No, no, no. Se levanta porque siente duda. Está soñando. Por ahí se levanta. Está corriendo a la heladera, mete el dedo a la manteca. ¿Qué pasa? Dice su mujer, que a esta altura del programa ya debe estar harta de usted. Amor, que... Está blanda. Fui a ver si la manteca estaba blanda, etc. No, igual he hecho una mirada. Yo llego muy tarde a mi casa, usted sabe. Ah, sí, sí. Yo también es lo primero que hago. Y por ahí me voy a hacer un sándwich de bondiola. Ah, sí. Sí. Qué vida envidiable que tiene usted, ¿eh? Y lo hace para jaclarse ante los oyentes, que dice, ay, si yo fuera un tipo de la radio, así como Barton, volvería a mi casa tarde y me haría el sándwich de bondiola. Un bombiván, usted, un dandy. Bueno, y ahí he hecho una mirada al aspecto general. Eso mejor. A falta de otros paisajes. Al aspecto general de las cosas que hay en la heladera y de los artefactos. Una por una. Pero en el silencio de la noche. Hay otros aparatos que tienen lucecitas rojas que no se pueden apagar de ningún modo. Sí, sí. Y que burdan sus planes siniestros desde su madriguera. Preparando la rebelión de las máquinas contra el ser humano que pronto llegará. Y no sé qué son, como cargadores de, por ejemplo, cargadores de baterías de... Cualquier artefacto tiene una batería, un celular. Y si usted se deja enchufado algo durante la noche, ahí está. ¿Qué pasa cuando ya está cargado, la batería dice cargado, pero sigue enchufado? Sigue, usted lo deja... Ustedes son tipos insaciables que cargan el celular... Hasta que revienta, si usted está inflado. Electrifica todo lo que toca. Bueno, eso puede... Buenas tardes. Buenas tardes. Que puede ocasionar al dueño del celular indecibles quebrantos. Sí. No, pero cómo... La energía, señor, la energía no desaparece. Se transforma. Entonces, la que le sobra el celular va a dar su hijo. Usted tiene el celular muy cargado. Sí. Y... Cuidado, que se carga usted. ¿Usted cómo se va a cargar usted? Se carga de una energía negativa. Malsana. Negativa, loco. Mala onda. Yo lo escuché en el programa de Luisa del Pino. Pero no, no era eso de lo que hablaba. Sí, sí, ella hablaba de energía negativa. Sí. No sé de dónde venía, porque lo puse y justo dijo energía negativa. Y me parece que tiene que ver con eso. No, no, no hablaba del celular. Cargar demasiado el celular sobrecargado. Neutrones. No, usted llama y el tipo no lo atiende. Sí. Porque lo ve sonar ya el celular. ¿Cómo suena? Él suena como demasiado... René. Así, es como... Sin pausa. Insistente. Excitado. Salta el teléfono. No, yo también dejo veces cargas, me las olvido. Tengo las pilas recargables, por ejemplo. Vio esas de... Las híbridas. ¿Perdón? No sé de qué me habla. Hay pilas... Que son ingeridas por otra cosa. Son recomendadas por todos, que usted las recabe... ¿Por todos por quién? Por los hippies amigos tuyos que comen... Que comen berenjena. Esos tipos recomiendan. Y con tal de no comprar otra pila, inventa... Para no comprar más pila. Si no, usted tiene que... Son los tipos que ponen la hierba arriba de las chapas para secar y usarla de nuevo. Si no, usted tiene que... Usa una pila y la tira. Y sí. Mi hijo tiene un autocontrol remoto que le dura cinco minutos las pilas. Cuatro pilas, cinco minutos. Y cómprele otro mejor. Él se lo compró. Entonces, se lo regala usted. Entonces, ahora compré pilas para no seguir tirando pilas, porque estaba contaminando todo el barrio en el que vivo. Sí, sí. Sí, vi. El otro día que iba a su casa, vi un resplandor azul. Sobre la barriada. No, es la policía esa. Debe ser ahí, claro. Bueno, y con este cargador de pilas, usted lo deja enchufado. Las pilas se le cargan, pero yo lo dejo... Me voy a dormir y me olvido que estás enchufado ahí. Y me lo olvido varios días, ¿no? No, no. Cuando agarra la pila, parece la pila de Misterix. La pila atómica. Usted pone un aparato, esa pila, y el aparato se quema. Pero no, no, no puede ser. El voltaje es el mismo, señor. El voltaje es... ¿Qué voltaje? ¿Qué voltaje? Sí, me hable de voltaje, por favor. Esa es una nueva manera de discutir que me enseñaron hace poco. Sí, conseguía. Usted dice algo técnico, por ejemplo. El voltaje. El voltaje, entonces, yo le digo, no me hable de voltaje. ¿Qué voltaje ni voltaje? Mi abuela se ha fulminado, que me viene a hablar de voltaje. Eso es mortal. Sí, me hable de voltaje. Es un recurso de debate que anula cualquier fundamento teórico del rival. El rival le demuestra, con pelos, señales, sin números, cualquier cosa. Y usted dice, no me venga, por ejemplo, con razones. Qué fácil. No me venga usted con razonamiento. De número, no hablemos de número. No es fácil, usted razona, claro. Y me da números. Pero yo tengo a mi abuela enferma. Chau. Terminó el debate. Por eso creo que el debate en sí es una trampa. No hay que debatir nada, porque es toda una colección de esas cosas. De cómo cortar el discurso, fragmentarlo con intervenciones histéricas, y hacer creer que eso es la razón. O peor todavía, hacer creer que eso es mejor que la razón. Viene un tipo, razona, y usted, saca las uñas y dice, a mí me decís eso, que me pasó tal y tal cosa. Y te ganó. Y te ganó. No hay manera. Y te ganó. Hay manera de presentar ante la academia el escrito sobre la teoría de la relatividad. Einstein, si uno te dice, ¿de qué relatividad me estás hablando que gano 1300 pesos por mí? Claro. Bueno, hay una técnica desarrollada por nuestro amigo Arthur Schopenhauer. Usted escribió un tratado que se llama Sobre la herística, que son 38 maneras de tener razón cuando usted no la tiene. Claro, claro. Y es, claro, bueno, son todas las que usan la mitad. Bueno, pero. Todas. Usan la mitad y sirve igual. ¿Qué me vas a responder eso, por ejemplo? Entonces, lo mejor es no prestarse a discusión ninguna. ¿Para qué? Claro. ¿Para qué? ¿Qué gano? Entonces, no discuta conmigo, por favor. No, señor, pero le estoy diciendo, ya no me acuerdo que. No me está diciendo nada. Le estoy diciendo que. Hay que desenchufar todo como hacen nuestros hermanos de los supermercados. No, no hacen eso. Desenchufan todo. A la noche desenchufan todo. Hay que romper las cadenas del frío. Por convicción filosófica. Desenchufan todo y al día siguiente empiezan todo de nuevo. No, pero ¿cómo no? La manteca empieza a reconstituirse despacito, allá ni bien sale el sol. Y los huevos de Pascua y todo eso. Los huevos de Pascua también empiezan a reconstruir. Es difícil. El helado. El huevo de Pascua, el chocolate en general, pero el huevo de Pascua en particular, es especialmente delator de esa situación. El huevo delator, un cuento de Pou, lo tengo. Las heladeras además, lo que tienen adentro es fría, pero en un local cerrado da calor el motor de la heladera. ¿Afuera de la heladera hace calor? El doble de calor que el frío que hay adentro. ¿Es así? Y sí, claro. No, sí, claro. A mí me vas a decir, para producir frío hay que disipar calor del motor. ¿Y eso es así? ¿Hay una equivalencia? No, no hay una equivalencia. Ah, bueno, porque me parece raro. El motor anda muy mal, produce mucho calor y nada de frío en la heladera. Por ahí tiene usted un motor que hace funcionar un calefactor. Sí. Entonces sí, calor para afuera, calor para adentro, es más fácil. Sí, sí, sí. En cambio, la inversa no pasa nunca. Bueno, pero, ¿a qué otro aparato le tiene miedo? Yo, por ejemplo, ¿sabe qué? Tengo mucho miedo de comprar una multiprocesadora. Primero, porque no están claras las atribuciones. Claro. No se sabe dónde termina la competencia de ese artefacto, que tanto sirve para un barrio como para un fregado. Sí, igual es para sospechar de las compañías que fabrican la multiprocesadora, como siempre. Porque fabrican también los artefactos independientes de las funciones que tiene una multiprocesadora. Claro, ¿en qué quedamos? O sea, tiene, claro, si me vende la picadora, no me vende la multiprocesadora o a la inversa. Con razón, claro, muy bien. Porque tiene todo en uno y este... ¿A usted qué le conviene más? ¿Comprar algo que haga todo mal? Claro. O cosas que lo hagan también, independientemente, igual de malo. No. Depende del tamaño de su departamento, por ejemplo. No, yo confío en el... Tengo una altísima confianza en el electrodoméstico unívoco. Es licuadora. Listo. No la usa como aspiradora, ni para amasar pan. Y que tiene claro sus objetivos. Sí, señor. Solo eso. Porque por ahí entran en conflicto dos funciones. Bueno, puede ser. Claro, bueno. O usted la pone de un modo y va de otro. Al revés, por ejemplo. Y usted quiere batir y resulta que está licuando. Y está licuando. O me ha pasado muchas veces. Con el pan. O creer que estoy batiendo, pues estoy licuando. Sí, bueno. Bueno, por eso, usted tiene que tener claro y nadie anda consultando ya los manuales de instrucción. Los manuales tienen 600 ojos. Y no se entiende. Al menos no se entiende lo que dice. Porque... Pero están en 14 idiomas. Para encontrar alguno que uno más o menos lo conozca, te está un rato ya. No, porque a veces explican un proceso, digamos, bastante primario en 10 páginas. Y funciones más complejas con un dibujito. Y está bien, claro. Y no, señor. No se entiende. No se entiende nada. Aparte, han contratado a escritores frustrados para escribir esos manuales. Son lo mismo que escriben las cosas de los medicamentos, de los remedios. Sí, también. Escriben demasiado. Sí. Ya cuando hay adjetivos, no puede ser. Sí. No puede poner un adjetivo en un manual de instrucciones. Tiene que estar prohibido. El libre estable es odio. Claro. Contraindicaciones. Dame las indicaciones primero, no la contra. Claro. Dice, ¿para qué sirve? Sirve para combatir la estúpida grife. Que me tiene harto. Sí. Pero estaría bien, ¿eh? Sí. Un poco de... De espesor humano. De opinión. Contraindicaciones. Mi cuñado. Se tomó cinco una noche. Lo teníamos que agarrar entre cuatro. Ni se te ocurra. Claro. Qué lindo. Encarnar a los escritores los prospectos de los medicamentos. Además se llama literatura médica, así que... Literatura médica, empezamos. Había una vez una vieja que comó esto y así. Claro, que no. Le duele la cabeza, ¿no es cierto? Yo también pasé por eso. Sí. Quiere asegurar... El señor quiere asegurar su funcionamiento para que su novia no lo mire mal. Sí. Muy bien. Tenga en cuenta varias cosas, amigo. Pero es que... Vamos, rápido, por favor. Eso ya es un libro de autoayunas. No crea que con este producto usted se va a convertir en Superman. No. Lo mejor es conseguir una señora que le guste mucho. Claro. Bueno, pero no. Un consejo. Pero qué tiene... No lo guarde al alcance de los niños. Claro. Imagínese. Sí, por supuesto. Esa es la única cosa... Eso lo dice. Eso lo dice. Y es como un acercamiento a lo cotidiano. Y vio cuando viene... A los niños. Vio cómo son los niños. Eso. Sí. Voy a agregar uno. No, bueno. A mi hijo el otro día le tuve que dar una patada porque estaba jugando con este medicamento. Usted se imagina. A mí me gusta cuando dicen... Se ha comprobado en dos casos de cada 10 millones que cuando se come este medicamento... Se muere. Claro. Sí. Y cómo sé que no soy uno de esos dos. Siempre soy uno de esos dos. Bueno, eso es lo que me pasa a mí con los aviones. Claro. Es el medio de transporte más seguro. Solamente uno de cada millón. Entonces no es tan seguro. Bueno. ¿Cómo sé que no es este? Claro. Bien. ¿Qué otro artefacto tiene usted en tu casa? No. A mí sabe lo que más miedo me da de los artefactos de la noche. Sí. Ya no en mi casa. En los hoteles, en algunos hoteles. ¿Perdón? En algunos hoteles a los que hemos ido. ¿Perdón? Perdón. Pido perdón. Hay una luz roja en el techo. Sí. Sí. Es para... ¿No es para qué es? Es detector de humo. Es detector de humo. Si usted prende un cigarrillo, si no hay una lluvia, empieza a llover adentro. Te juro, mi amor, es un efecto especial, dice usted después. No sé qué es, pero ahí podría haber... Yo me asusté mucho. Podría haber cualquier cosa. Yo me levanto y me despierto una noche y justo estaba soñando con la luz mala. Veo ahí... Veo ahí... ¡Ah! 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 José Valdivia. Además, si usted lo mira fijamente... Se queda viejo. Uno vio... Vienen los fantasmas del inconsciente. Todas. ¿Qué del inconsciente? Si fueran del inconsciente, ya no me aceptaría. Esa luz colorada que está ahí está totalmente afuera de mi inconsciencia. No, pero si lo miras fijamente, esa luz cobre intensidad de pronto y baja. Lo he dicho, está loco. Sí. Cobre intensidad y baja. Es como un tipo que está pitando un pucho. ¿Y qué sabe si no es un chorro que está esperando que ustedes... Fumando pegado al techo. Sí. Como en las películas norteamericanas. Está ahí. Sí. Fue muy fácil entrar aquí. Se despierta temprano, Joe. ¿Qué estás fumando? Disculpeme. Bueno. Es una película de narcos. Sí. Sí. Es raro. Igualmente, cuando uno mira fijamente cualquier luz o cosa... Por ejemplo, la de la policía. Por ejemplo. Colón, nota las intensidades que son variables. Es una luz continua. Para terminar, le voy a decir cuál es el artefacto más peligroso. La manta eléctrica. Ah, bueno. ¿Sabe cuántas personas mueren en los Estados Unidos anualmente a causa de mantas eléctricas? ¿Cuántas? No sé, pero usted sabe. No, no sé, señor. Usted te lo apuntó. ¿Qué voy a saber yo? No sé. Me gustaría mucho saberlo. No sé de qué es una manta eléctrica. La manta eléctrica es una manta que se calienta sola. Es cosiza. Exacto. Como tantas. Sí, sí, sí. Y uno aprovecha. Y uno aprovecha y se guarece debajo de ella en invierno. Ahora, eso tiene un cable, sí, tiene cables, se enchupa. Todo. Se le pela un carro. Usted empieza a hacerle un agujero a la manta, o algo. Sí, se le puede... O la usa durante muchos años. Y un día se da vuelta y se fulmea. Sí. Es como una silla eléctrica para armar. Claro. Que ahí, este... Calcina. Seco. Sí. Sí, bueno, sí. Ahora, ¿debe tener una especie de disyuntor de emergencia, algo? No, lamentablemente no. No me dio para ello. Pero no lo pensaron porque uno, yo por ejemplo, yo soy de transpirar ahí mientras duran. Ah, sí, yo también. Bueno, ¿cómo le va? Y con el calor de una eléctrica... Con el agüita de la transpiración se hace un colchón. Es tan corto. Claro. Es como si usted durmiera mojado. Claro. Y bueno, eso es lo peor que puede hacer. Y bueno, con los que la usan encima de un colchón de agua, sos y siga directamente. El disyuntor no se pone, porque si no usted se pasa toda la vida que se le corta. Claro, claro. Salta los tapones cada dos minutos. Y bueno, sí. Entonces hemos presentido del disyuntor un poco de peligro, pero también un poco de... tranquilidad para el sueño. Bueno, no, pero no es así, señor. Habitualmente lo que se hace es pasar de un sueño a otro. Sí, sí. Como Alberto, que se acuesta vivo y se levanta muerto. Y es una muerte, ¿no es cierto? Es, horrible. Dentro de todo. No, ¿dentro de todo qué? Sí, mejor. No, no es... Que se da cuenta que... Pero es bueno no darse cuenta. Ningún muerto vino a hablar si es bueno o es malo. Y vos seguís así. Es horrible no darse cuenta. A mí me parece que yo quisiera darme cuenta. Sí. Sí, pero después. Darme cuenta incluso después. Eso quisiera yo. Eso quisiera yo también. No, en el leve mientras tanto. ¿Sabe que es igual algo aún peor en términos de agama? Sorprendida, advierte el alma que un paso atrás se le quedó la vida. Muy bien. Dice Narek Roxlo. Contrado. Este... Era un hermoso poema. Pero que además, sin saberlo él, denota una cierta fe en la conciencia después de la muerte. Más allá. Es más bien un recurso. Y luego... Sorprendida, ¿no? Todo recurso es extraordinario, ¿no? Sorprenderse ante la propia muerte. Sí. Es extraordinario. Te voy a decir algo como para terminar con esta discusión porque yo... ¿Era una discusión? Esto es una discusión seria, señor. Estamos por abolir la luz a la noche. No, bueno, no. Cada cual tiene su verdad. Corriente eléctrica a la noche para evitar peligros. Porque lo hacemos por nuestros niños. Pero que sus niños y los niños quieren que les deje una luz prendida porque tienen miedo de los niños. No importa lo que quieren. No importa lo que es bueno para ellos. Si le diéramos lo que ellos quieren... Sí. Serían felices. Serían... Felices y finados. El día de mañana me lo vas a agradecer, Patricio. Claro, sí, sí. No, no se le pone al niño. El niño es el nombre de nuestro club. El día de mañana me lo vas a agradecer. Mañana qué hora, Pat. Dice, escúcheme, las alarmas antirrobos que tienen muchas luces y tienen números que van cambiando y uno no sabe por qué. ¿Usted sabe el número de su alarma antirrobo? Lo saben solamente los ladrones. Los ladrones, claro. Es como la quiñela, nunca acertarse. Ah, porque hay unos que hay que marcar en un teclado. Sí, señor. El dueño de casa se va y te dice, la alarma es 46.384,3. Sí, qué sé yo. Yo me olvido, digo, sí, total, y me olvido. Y después... Y tiene un tiempo. Yo perdí toda la plata que tenía en el banco porque no me acuerdo la clave de mi cuenta online. Bueno. Se ingresa su clave. ¿Qué clave? Digo. Esa que le dimos un día, qué sé yo. Me la acordé durante una semana y después... Soctulac. Claro. Quedó ahí junto con las capitales del África. No. Mira si le pudiera decir, ya que no te acordás de la clave, decime capitales del África. No sé ninguno. Claro, peor. Presidente de los Estados Unidos. Sí, tiene que ir cambiando las contraseñas, le dicen en los bancos. Creo que hay ingenieros en seguridad. Sí, hasta que llegue el punto que usted ya no sabe... Ya no tiene más contraseñas. ¿Cuál tiene vigencia? Además, para cualquier cosa tiene contraseñas. Sí, claro. Entonces, se le van agotando. La contraseña de hoy... Mi contraseña es... Por ejemplo, viviremos libres aunque tengamos que perecer todos. Contraseña es del siglo XIX. El siglo XIX, claro. Esa es de Alejandro Dumas. Claro, pero ahora tiene que ser alfanumérica. Usted tiene que poner números y letras. Viviremos libres... Me callo el 7, prepárate el 8. Es una buena contraseña. Se le va a sacar enseguida. Debe ser de alguna cosa suya.